Ninguna colonia y comunidad del municipio de Loma Bonita cuenta con un estudio de desarrollo, razón por la cual la población vota por obras que en muchas ocasiones no abaten los rezagos con los que cuenta, así lo declaró el presidente municipal César Benítez Chaparro. Yo voy visitando nuevamente a mis colonias para tratar de darles información respecto a la reforma como está y que en base a eso pues tenemos que ver las obras que le corresponden, en base a un estudio también de la colonia porque da la casualidad que Loma Bonita en todos sus años, ninguna colonia tiene un estudio de desarrollo, cada quien vota por ver que obra y gana la mayoría, no se dan cuenta si verdaderamente ahí hace falta drenaje, agua, luz, pierde la minoría y es así como se venían dando estas situaciones. Hoy gracias a Dios les demostramos que primero tenemos que acabar con el rezago del agua potable, posteriormente la electrificación, el drenaje y la salud y la educación. Entonces son partes que nosotros estamos viendo con todos los colonos, regresamos repito a las colonias, platicamos con ellos, vemos su necesidad, si es posible recorremos la colonia en lugares donde estén muy difíciles su situación y es así como nosotros vamos a programar este año las obras en nuestra ciudad de Loma Bonita. En relación a las obras que se están realizando en este municipio, el Edil dijo que esta semana quedará terminada la obra de la unidad deportiva del barrio El Conejo, sin embargo están a la espera de que se nombre al nuevo delegado de la Sedatu para fijar la fecha de inauguración. Sí, efectivamente tenemos una obra de rescates públicos con Sedatu, en donde nos pone el gobierno federal 60% y el gobierno municipal un 40% en una zona donde verdaderamente ya hacía falta trabajar en las cuestiones de valores, de cultura, de deporte, porque son zonas marginadas, zonas donde existe mucha violencia y era ahí una parte muy importante que nosotros queríamos rescatar. Estamos ya, primeramente Dios, a mediados de esta semana terminamos, ya con el césped y todo puesto y estamos esperando nada más la fecha de inauguración, que lógicamente ahorita por no haber un encargado de Sedatu en el estado de Oaxaca, pues no hemos podido todavía aterrizar qué día va a ser la inauguración, pero ya está el área más del 95% ya para terminarse. Benítez Chaparro comentó que está realizando gestiones ante la Conagua para ver la posibilidad de que se termine la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, la cual tiene un costo de aproximadamente 30 millones de pesos. También dijo que ante esta dependencia están gestionando la construcción de algunos pozos. Asimismo, indicó que espera que para el mes de febrero puedan tener un estimado de los recursos que obtendrá el municipio a través de las gestiones. Bueno, recordemos que ya tenemos etiquetadas varios recursos, que en su momento nuestra diputada que estuvo a cargo, Larisa León Montero, nos apoyó y tenemos ahí junto con otros diputados como Carol Altamirano y nuestros compañeros diputados, Gurrión, cerca más o menos de 31 millones ya gestionados. Más lo que repito, se acumule de la situación con Conagua, que primeramente Dios le vamos a pegar, y algunas otras situaciones que traemos con Hacienda. Es muy importante ver si verdaderamente Hacienda nos logra dar esos apoyos. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.